¿Cuál es el rol que debería jugar las universidades en la coyuntura actual de este país? Como sociólogo, ¿qué rol debería de jugar en este caso, no solo la Universidad de Luterana, pero cuál es el rol que debería de jugar las universidades en la coyuntura actual de este país? Yo pienso que las universidades, a lo largo de su historia, siempre han sido portadoras de las ideas más avanzadas para lograr el desarrollo económico y social de un país. Nosotros tenemos ese tremendo desafío como universidades. ¿Cómo nos convertimos en una fuerza que a través del conocimiento, a través de la innovación, del desarrollo de la tecnología, podemos poner a este país en unas condiciones económicas diferentes? Por supuesto que esta no puede ser obligación sola en las universidades. Aquí tiene que jugar también un papel importante la empresa privada y el Estado. Por eso es que ahora... ¿Qué rol determinan ustedes que debería de jugar la empresa privada, el Estado mismo, dentro del concepto que estamos hablando de una universidad? Los países que han tenido como mucho éxito en la educación superior y además en la educación en general, es porque han logrado construir esa sinergia entre Estado, empresa privada y universidades. ¿Cuál es el papel de la empresa privada? Estar permanentemente tratando de innovar, mejorar los procesos productivos para sacar adelante la economía de los países. Quiero hacerte una pregunta en ese punto. ¿No tienen ustedes, dijéramos, un intercambio con los empresarios para decir, mira, este es el perfil de profesional que yo necesito para que ustedes como academia puedan diseñarle la currícula, diseñarle una especie de carrera, dijéramos, a la empresaria? En ese tema, este país está bastante atrasado. El sector empresarial y el sector universitario han estado de espaldas. Cada quien haciendo lo que cree que debe hacer. El mismo Estado, en la época de la dictadura, veía a la universidad como un enemigo. Donde parte de esa tradición o de ese pensamiento atrasado, todavía se mantienen algunos espacios en esta sociedad, hay que reconocerlo.